Los ingredientes son un cuarto cebolla cortada, un medio tomate cortada y sin semillas, dos abogados, sal y pepín. Uno, corta los aguacates en medio y después quita la semilla. Los pela también. Un gato no es necesario para hacer guacamole. Pon el aguacate en un recipiente similar a un bowl y lo mezcla. No necesitaríamos usar un cuchillo si nuestro aguacate fuera más suave. Corta su cuarto de cebolla y su medio de tomate y si no hubieras tenido cebollas o tomates, nosotros hubiéramos saltado. Tres, corta un poco de chiles, pero si fueras como yo y no tuvieras chiles, usaría nada por un sustituto. Recuerda sacar las semillas. Si no las sacaré, puedes esperar guacamole crujiente. Añada los chiles al recipiente. Añade un poco de sal y un poco de pepín. Si tú tienes ajo o jugo de lima, puedes añadirlos también. 5. Estás terminado. Ahora puedes sellar con papel de aluminio o comer ahora. Serve con papas fritas, alguna otra comida como un burrito o puedes comer con una cuchara. Si hubiéramos tenido pan, habríamos comido un sándwich de guacamole. ¡Suscríbete al canal!